El famosísimo, nada más y nada menos, toda la organización, el día de hoy Ultratumbas anunciando su llegada Inhalamos coca, fumamos marihuana, todos los famosos perritos de la 25, cero cachondos, sí señor Así que, vamos y caballeros Vamos a dedicarle una de las cumbias, ahora sí que sacáramos directamente de las cumbias letales de Sonido Caricia Y voy en especial, una de las grabaciones que salieran allá en la boteguita de los éxitos de mi gran amigo Chino Mojas Disco Saral, mi Tornamés Aláser, esta noche, sí señor Vamos a dedicarle la cumbia en la playa y vamos a enviarle una cumbia directamente desde el norte de México Una cumbia rechia, una cumbia sabrosa, ahí en Santa María, en Epupalco Vamos a bailar el tema titulado, la cumbia, pero la cumbia en la playa Vamos a bailar la cumbia en la playa que retumbe y que estremezca A todo Santa María en Epupalco Tiene el acordeón ¡Parsaila! ¡Umbia, umbia, umbia! Oye que bonita rola, mi hermano Shatani Y mi hermosa Carmelita, pequeños colonieros, esta noche de corazón Mi compadre Picoro, él sí sabe de esta rola Vamos a bailar, porque la policía se estremece Esa noche pero toda la organización crece y crece Pepinito, tops de Changi, Vlad Mi compadre Chidi El famoso Flaky Flaky Fox El famoso Cari, barcos, bubu, panes, chentes y el negrito calandro Para el toro y el famoso jungla Siempre cachondos de corazón Y hey Toda la doble S, mi compadre Barranita de Calera Y su gran amorbero Chévere, que chévere, que chévere, que chévere Y hey Para el toro y flama El famoso C, 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 C Che Lobo, pico, la Mari Martínez Zabaleta, gallines de la 25 El grillo, todos los pelusis Mi compadre Quique Luqui, 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 Luqui Luqui Faraón es la banda que viaja lejos Somos caricieros de corazón Pepinito, caricieros de corazón Viene la Huacharaca Una cumbia desde el norte de México Sonideros.net, grámenle bonito y perrón Bonito, perrón y sabroso El Tavo Alex El famoso Trespin Para el Cañas Tenoch Mi compadre Rocky y el famoso Pollo Todos los que faltaron caricieros de corazón Lady, Bebé, Chicas, MDC Independientes del Sabón Esta noche La hermosa Carmelita y Tani Somos como la espuma, puro subir y subir Y allá estamos arriba Venga el Sabón Zambores Todos los cachondos, los DJ Vamos, son Pepinito, Negrito, Calano, Vaso, Flanky Viene la Correón El famoso Club Escucho El famoso Pollo Y si fue el DJ Dos ochentas chiquitas de la cumbia Pato, Richard, Beto, Nacho Sanguisín de todos los que faltaron El fantástico sonido Caricia Se llama la cumbia en la playa Caricia Caricia ¿A qué pillas te vas, Luis? Toda la doble es el moreno y su gran amor, 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 amor La hermosa Violeta, la hermosa Janelle Siempre contigo El fantástico sonido Caricia Tiene el acordeón Santa María, Malacatepec Luisito Lluvia, brisa y grabada Esta noche, chicas, Gwyneth Anunciando su llegada Llegó mi bandota de Zacatepec Que ayer nos acompañó La famosa chica, chicas, Gwyneth El famoso Demi, San Gabrielito Mendoza Cristalitos Forever, San Diego, Cuachayotla Gracias, mi carichera Esta noche Cumbia en la playa Cumbia en Santa María, Nebupuerto Otro cachete Cumbia Porque todos los cristalitos forever San Diego, Cuachayotla Mi compadre, Paqui Roja Para el bicho, a tema y el pareja El famoso William Dientes y el Cachotra El famoso Chaclotas Para el tribi, Diablo, Pueblita, Chiapas Tortillas, Godínez, Costeño Todos los que faltaron Hoy y siempre caricheros de corazón Todos los ex niños de corazón de cristal San Diego, Cuachayotla Los niños del quinto patio ¿Cómo lo recordó? Vamos a bailar Luisito Vélez, Inalcanzable Tú los saludo Sonido Master Boy Unión tan amigo Luisito Vélez hasta Ani La famosa Esther Locos Forever Caballeros Cris Aragán limpio para brisas La pequeña Sayo, el bofito Angelito, el look y hueva Joselín, Karina, hermanos Cortés Pikachu, Malditos de la Oce La banda Pequeños del Sabor Internacional El famoso Pollo Mix Ayaginti, Menadius, Pocos pero lojón El famoso Betty Mix La pequeña Lady Luqui Ventes sonideras Morros El famoso Especimen ¿Cómo serán? Ahí la nota Ingeniero Chicas MDC Hermosa ya Chaparrita, Chibi, Luisita Hermosa Luisita Lady Bebé Bellísima Carlita La pequeña Medellín Bella Lili Pachito Mancatero Doble S El Moreno y su gran amor violeta Así como mis ojos Cumbia en donde? En Santa María Saludos para publicidad de suro Cristian Hernández Sus cumbias con hueva Hueva Las muñequitas sonideras Sonido Caricia Ya te venimos a apoyar Mis hermosas muñequitas sonideras Para el famoso Charal Todos los tóxicos del sabor Luisita Inalcanzable Giovanni Mandantero Se va Para Flor Estrada Y su radio Traviecita Encantadora Soy La cumbia en la playa Vámonos con la última rola Para cerrar ya Nuestro disco compacto A Villa Cine Número 1 de la noche Saludos para Julio Scumbia Oficial Si señor Que salimos allá En el pinche video Bien chingón Con lágrimas de amor Si si Bueno Hasta ahí está Le mandamos un saludo